que mis primeras palabras sean para alabar y glorificar el nombre de Dios por esta bella y hermosa oportunidad que nos da de traer el mensaje de salvación indignos somos y no nos lo merecemos pero Dios es misericordioso y ha visto, ha puesto su vista sobre nosotros para poder impartir este mensaje que fue dado por Él quiero agradecer al liderazgo de nuestra iglesia a nivel nacional y a nivel regional pues nos dan esta bella oportunidad en estos momentos en que las iglesias están cerradas en que no podemos ir físicamente a un lugar y reunirnos la iglesia ha tomado acción y hoy podemos ver desde nuestras casas ver o participar o escuchar por lo menos la palabra de Dios y por eso alabamos su santo nombre vamos a leer la cita bíblica donde será basado este mensaje se encuentra en el libro de san mateo capítulo 14 versículo 25 al 31 una vez más en el libro de san mateo capítulo 14 versículos del 25 al 31 vamos a leer así la palabra de Dios dice más a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre la mar y los discípulos viéndole andar sobre la mar se turbaron diciendo fantasma es y dieron voces de miedo más luego Jesús les habló diciendo confiad yo soy no tengáis miedo entonces le respondió Pedro y dijo señor si tú eres manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y descendió Pedro sobre descendió Pedro del barco andaba sobre las aguas para ir a Jesús más viendo el viento fuerte tuvo miedo y comenzándose a hundir dio voces diciendo señor sálvame y luego Jesús extendió la mano trabó de él y le dice oh hombre de poca fe porque dudaste amén que Dios nos añada bendición a través de su santa palabra en estos tiempos que estamos pasando la iglesia se ha unido para algo especial que he visto que ha sido de beneficio espiritual para todos los que se incluyen en ello estamos hablando estoy hablando de la liga de oración momentos en los que nosotros somos como su creación nos postramos delante de él como nuestro creador para traerle a él la situación que está pasando el mundo en estos tiempos para traerle a él peticiones de nuestra iglesia para que un día él la responda y hablando de esto de la liga de oración Dios me recordó estas palabras estas palabras que Pedro como acabamos de leer exclamó o clamó se pudiera decir o gritó de lo más profundo de su corazón que fueron Señor Sálvanos y ese es el título del mensaje Señor Sálvanos quisiera enfocarme en la palabra clamor vamos a ver la definición de esta palabra clamor implica pedir con desesperación es un gemido interior que se derrama hacia el exterior en busca de la ayuda sobrenatural se puede decir es un asunto de vida o muerte es imposible poder clamar sin una carga profunda aquel que clama está enfrentando una situación que a menos que el Señor lo ayude no podrá hallar solución vemos aquí la definición de clamor clamor es ese sentir que sale de nuestro corazón ese gemido ese grito que a veces no podemos comprender comprender la palabra de Dios es muy clara acerca de que si clamamos algo va a suceder que si clamamos habrá respuesta dice la palabra de Dios en Jeremías 33 del 1 al 3 clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y desconocidas que tú no conoces Dios le revela a Jeremías primeramente vamos a ver vamos a aplicar la definición de clamor a cada uno de estos ejemplos que vamos a mencionar como dije ya hablamos estamos hablando de Jeremías en estos momentos Jeremías en donde se encontraba en una cárcel verdad encerrado sin ayuda sin nadie en que pudiera físicamente llegar hacia él y ayudarlo Dios le revela a Jeremías que clame fíjense que no le dice ora cuando puedas y yo cuando tenga el tiempo te responderé tampoco le dice piensa tú mientras yo pienso si te respondo no sino que le dice clama clama a mí ahora desahógate descarga tu clamor por esa ciudad pues sabemos que en esos tiempos la ciudad estaba pasando cosas difíciles vamos a aplicar la definición de clamor en esta situación dice clamor implica pedir con desesperación nos podemos imaginar a Jeremías en esa cárcel como no desesperarse estando encerrado si nosotros ahora estamos experimentando la misma situación encerrados en nuestra casa desesperados por querer salir imagínense Jeremías no en condiciones como nosotros con el aire acondicionado verdad con oportunidades de estar con familia no él estaba solo pero de esa manera Dios le dice clama a mí y yo te responderé es un gemido interior que se derrama hacia el exterior en busca de ayuda sobrenatural lo único que podía ayudar el único que podía ayudar a Jeremías era el Dios todopoderoso esa ayuda sobrenatural era la que era la que buscaba Jeremías encerrado en esa cárcel cuando Dios le dijo clama a mí es imposible poder clamar sin una carga cuál era la carga de Jeremías primeramente estaba encerrado segundo pedía por su ciudad es una carga profunda interior que sólo él sabía porque Dios estaba hablando con él aquel que clama está enfrentando una situación que a menos que el señor le ayude no podrá hallar solución vemos la definición de clamar en este libro en este personaje pues a él es al que se le fuera dada estas palabras clama a mí y yo te responderé vemos en la palabra de Dios en el libro de éxodo capítulo 14 versículo 10 y al acercarse faraón los hijos de Israel alzaron los ojos y aquí los egipcios marchaban tras ellos entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al señor apliquemos una vez más la definición había desespero en el pueblo de Israel claro que lo había pues se enfrentaban estaban al frente del mar y atrás de ellos estaban los egipcios con espadas con caballos listos listos para ir y traerlos para atrás a la esclavitud o matarlos ahí donde estaban entonces basados a la definición tiene que haber esa desesperación si la había pues estaban entre diríamos nosotros en estos tiempos entre la espada y la pared es un gemido interior yo me imagino a ese pueblo viendo frente ese mar y atrás un ejército enorme que iba atrás de ellos dentro de sus corazones siento y pienso que ha de haber visto un desespero que los haya puesto en una situación difícil en ese momento buscaban la ayuda de lo sobrenatural y decimos que lo sobrenatural en esto es Jehová es el Señor pues dice que clamaron a quien al Señor es un asunto de vida o de muerte ya hablamos de eso atrás venía un ejército listo para matarlos y llevar o llevárselos para atrás a la esclavitud donde tarde que temprano morirían por cansancio por golpes y hasta mismo por manos de los egipcios entonces se aplica aquí la definición clamar si se aplica pues en eso en ese momento en que se enfrentaban a esta situación clamaron al Señor y el Señor respondió por medio de Moisés abriendo el mar y ellos pudieron pasar y podemos en estos momentos decir que el Señor escuchó el clamor de su pueblo la definición se aplica a este ejemplo dirían porque escogió Mateo 14 si la palabra clamar no aparece en ninguno de esos versículos y es verdad la palabra clamar no aparece pero si aparece un clamor genuino en el cual tú y yo nos podemos identificar vamos a hablar de Pedro Pedro alguien al quien Dios llamó a sus caminos porque tenía un plan específico para su vida como tú y yo lo tenemos también dice y volvemos a leer el versículo para poder explicarlo un poco más dice su santa palabra en el versículo 27 más luego Jesús les habló diciendo confiad yo soy no tengas miedo entonces le respondió Pedro y dijo señor si tú eres manda que yo vaya a ti sobre las aguas cuántos de nosotros le hemos entregado nuestra vida al señor y le hemos dicho señor vengo a ti señor quiero caminar contigo yo sé que yo se lo he hecho yo lo he dicho yo lo he sentido yo sé que tú también y seguimos leyendo y él le dijo ven porque Jesús no rechaza a nadie y respondiendo Pedro del barco andaba sobre las aguas para ir a Jesús más viendo el viento fuerte tuvo miedo y aquí donde viene la humanidad y aquí donde viene la carne más viendo el viento fuerte tuvo miedo y comenzándose a hundir y ahí lo dejo por el momento nosotros nos hemos encontrado en esa situación caminando este camino que también tiene espinas que no solo son flores en las que las espinas nos duelen verdad en las que a veces nos desviamos las luchas las pruebas nos asustan y empieza la humanidad empieza la carne a dudar pero aquí hay un clamor escondido porque dice y comenzándose a hundir dio voces cuando dice dio voces es decir gritó es decir habló en voz alta o mejor dicho clamó diciendo señor sálvame que hermoso pues tenemos a un dios listo para ayudarnos y vemos ahí que dice en el versículo 31 y luego jesús extendiendo la mano trabó de él es decir y yo me imagino y me pongo en los pies de pedro en ese momento caminando sobre las aguas como nosotros empezamos este camino con fe verdad por un avivamiento por una predicación por algo somos llamados dios nos trae a su camino pero después empieza la lucha la prueba la tentación y nos da miedo pero como pedro tenemos a jesucristo que como pedro lo sacó y extendió su mano así cristo extenderá su mano para ti y para mí y nos sacará antes de que nos hundamos permanentemente que hermoso que hermoso es la palabra de dios cuando la sentimos y yo la siento al leer esto pues nos hemos encontrado en situaciones así nos hemos encontrado ahogándonos y pudiera decir el que está al lado de nosotros este se ahoga en un vaso de agua pero ese vaso para nosotros es como una piscina enorme es como un mar pero dios jesucristo no te dice eso jesucristo extiende tu mano su mano y te saca gloria a dios alabado sea nuestro señor porque él es misericordioso y nos ama y nos lo demuestra todos los días mi hermano al ver estas situaciones al ver a jeremías en la situación en la que estaba a ver al pueblo de israel al conocer que es la definición de clamor que estamos esperando para nosotros unirnos a este clamor ya para concluir esta es una promesa viva aún en nuestros días la promesa de que él nos responderá para usted y para mí el señor nos dice a nosotros clamen con agonía de corazón por su mundo y por toda su gente en estos momentos nos estamos enfrentando a algo jamás visto por la humanidad estamos enfrentándonos a una pandemia mundial en la que no sólo un país es afectado como fue la enfermedad de la influencia española no esto es a nivel mundial es decir nadie se escapa de esto más los que confían en el señor gloria a dios y hoy dios nos dice clama clama por tu mundo clama por tu pueblo clama por tu vida clama por por ese enfermo clama por ese hijo o esa hija apartada porque yo sé que hay muchos padres yo sé que hay muchos hijos que en estos momentos les tiembla su corazón al pensar de que cristo viene ya y muchos no se han convertido a los caminos del señor como es mi sentir por mi madre y por mi hermano y ahora por mi cuñada también pues es parte de la familia y no hay día ni noche en el cual no encamos no nos arrodillamos y clamamos por sus almas pero el señor hoy te dice clama por todos ellos clama por esa esposa por ese esposo clama por esa prueba clama por esa lucha clama por esa situación y vas a ver que el señor te va a responder y vas a ver cosas grandes y desconocidas que tú nunca has visto mi hermano clama al señor levanta tu mirada como la levantó Pedro porque me imagino al ahogarse lo único que podía hacer era levantar sus manos tratar de agarrarse a algo a alguien y clamaba y en esos momentos Dios Jesucristo extendió su mano y lo sacó y eso es lo que era Cristo eso es lo que era Dios en estos momentos el Espíritu Santo vendrá y hará una obra hermosa para su iglesia tenemos que tener fe tenemos que clamar tenemos que con todo nuestro corazón postrarnos a los pies del Señor y vamos a ver cosas tan hermosas que jamás nuestros ojos han visto si pensaban que el avivamiento fue hermoso cosas grandes vienen para la iglesia solo hay que confiar solo hay que clamar y como Pedro en esos momentos que se ahogaba pudo exclamar Señor sálvanos que el Señor les bendiga